Este video está patrocinado por los miembros del canal Pero me vale 3 pepinos Yo voy directo al triunfo De los golpes con estos desgraciados Voy muy fuerte, para mi gusto personal Voy extremadamente bien Me está gustando Muchísimo este mod y yo creo que es el mejor Mod que he jugado de momento De Gassadones in Fortnite con diferencia Con diferencia, combates Entretenidos, super divertidos Con un cambio total del videojuego Es una barbaridad De juego, es que es una cerdada De videojuego, en serio, está bien hecho Una recomendación Propia de que si no lo has probado Tienes que probarlo y destrozarte Con este videojuego, voy a las catacumbas Para activar el cuarto secreto, capaz que Encontramos la Mermen Sturge ahí Y vamos a ver si podemos usar Ya la Mermen Sturge para atravesar Las catacumbas, que lo más probable es Que haga un directo Antes de este juego, o quién sabe Chicos, capaz que me avento directamente todo el juego Entero, antes de hacer directos Pasándolo al 100%, consiguiendo todos los objetos Porque va a ser más sencillo con las capas Y lo mejor de suerte Pero Ya veremos Ya veremos que ahorita pues Tal vez grave Y pues como voy a hacer El directo de Resident Evil Mañana, pero para ustedes Va a ser el día de hoy Hoy toca directo de Resident Evil Puchito da Puchito, si lo presiono Pero bueno Voy a ser directo de Resident Evil Village Digo 4 Remake Porque soy idiota Y todo le digo Village Porque así soy El tema es que Vamos a jugar un buen ratete Y a ver que tal está Uy, me voy a poner aquí La poderosa Me puede matar, eh Porque esta puede cambiar Atacar más rápido Y me puede matar Me voy a dar la Fiori Para intentar pegarle Lo más rápido que pueda Joder, me metí metiendo Pero aún así comió pene, eh Pero aún así Devoró mi pinga Mi pinga azul Uy, Golden Sword GG's Ah, es la Golden Sword Ah, perro, eh Reinforcing with Evils Bueno, reforzada con joyas Un Turkey Me viene de maravilla Uy, papi Pociones Drogas Cocaína Sí, va a ser todo de oro Falta el Gold Shield Y falta el La Victory ¿Cómo se llama? La Gold Shield Mis huevos Shield Mis sudados testículos Shield 3 Vamos de perfecto Uy, ese tipo No sé Yo voy a pasar por aquí No No, no, por favor No Acelera Ahí está Estoy lejos de su rango ya Ah, ah Ah Hijo de puta, eh No No puedo irme, eh Estoy Atrapada Estoy atrapado Chicos Ayude Ya me Mánden un equipo de rescate Por favor Por en peor Si me chingo Un 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 Está bueno Mira 17 Está bien No curan mucho Pero al menos llenan la tripa Tengo ganas de comerme unos pinches panes De De esos chingones Pero bien, bien reportados Que cago en tu madre No, gracias Yo no peleo Pelear es de Es de gente poderosa Yo no soy poderosa Uy, te voy a Me voy a cuadrar con tu amiga, eh Me voy a cuadrar con tu trasero Pero Creo que la La Adventure era mejor, eh No Quitan Multi-hit los dos Y se mantiene presionado el botón Como las otras espadas Y eso viene maravilloso Que es otra, chicos Cuando quieren hacer multi-hit Que Yo sé que muchos de ustedes saben Y otros no saben Cuando atacan, por ejemplo A Por ejemplo Así Dejen presionar el botón cuadrado Y hacen doble hit Meten doble hit Por 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 hitbox Eh Es parte como que Del mod del creador Y pues es bastante útil Ok Eh Tenemos ¿Qué hago? Tenemos Eh Uh Ya Ya podemos ir, eh Ya podemos ir al centro del casillo Si ya podemos ir al centro del casillo A ver que hay Vamos a ver que secreto Nos aguarda el centro del casillo O Que sea el combate contra María Si el creador del mod Me dio el combate contra María Le voy a hacer una paja, eh Yo tengo miedo De terminar masturbándolo Una tarde Eh, no quito nada A ver Quita muy poco la La A ver Adventure Chiquita poquito, eh La de oro Será para vender Nada más la Jujis Yo creo, eh Yo creo que es para vender la Jujis Posiblemente No tiene No tiene utilidad real Más que venderse O sea Si incrementa el daño Pero contra ciertos enemigos Posiblemente O contra ciertos enemigos Específicamente Pero no sé quién Podemos guardarla Por si Cualquier cosa Que haya metido la Claim Solace Que me haya metido la Claim Solace En este juego Y Y Dios mío Ese hombre quiere follarme Directamente No he conseguido ninguna Ninguna Ningún reloj De momento Para abrir este cuarto secreto Así que Luego pregúntale ¿Cómo abro ahí? Necesitas el reloj Digo el El reloj de tiempo Pero no lo tenemos ¿Qué? ¿Qué? Le acabé de pegar un telele A buscar Bueno Abramos el centro del cast Abramos tu ano Y veamos que él contiene Son las seis y media Se me hizo tarde Para el trabajo La típica Cuando te levantas tarde Y suena Ay Ay que tarde es Tú te tienes que levantar A las cinco y media Si eres foráneo Y tienes que ir a la escuela Y entras a las siete Y pues ya son las seis y media Y no vas a llegar Es imposible Faltaste ese día Te corrieron Reprobaste la materia Los corazones En serio Ni estoy usando los corazones Los corazones son basura No necesitan nada Obviamente Un sabe-sabe Por lo que viene adelante Que además Que se viene un combate Contra María O contra un boss Y no lo sabemos Veamos Quien nos aguarda El centro del castillo ¿Tú qué opinas Kratos? ¿Me van a follar? Claro A ver Me van a meter una estampa Canción perrona Que salga Rinaldo Y diga ¿Qué pedo papi? Alucard That voice Maria Te imaginas que hablaba Super Oh Qué pedo Lo siento Tú tenías razón Él se ha unido A las fuerzas del mal Ha unido fuerzas Con el enemigo Entonces Él es un Belmoth Después de todo Pero Alguien debe estar Controlándolo Bueno Cualquier cosa que hagamos No podemos herir a Richter Pero él debe ser detenido El hijo de puta No se calma Lo sé Lo sé Bien Aquí Toma estas contigo Que son estas cosas Si tú las usas Tú podrás ver a través de las Ilusiones malvadas Gracias Entonces Reza lo mejor para el alma de tu amigo Porque lo voy a reventar A ver Vamos a hacer algo Estoy pensando En Ir con el bibliotecario Por última vez Y capaz que saco el final malo Voy avisando Capaz que saco el final malo Para verlo Bueno Aunque Realmente no Es que No puedo haber cambiado nada O sea La historia es la misma Simplemente que el juego es igual Ay No sé sacar el final malo Es que Es que tarda un montón El ending De Se aventa la película De Se aventa la peliculota Esta Desesperante Y la verdad No gracias Me da pereza Así que Vamos a Destruir las Evil Illusions Aquí hay un Un problema Un problema real No sé Si No me acuerdo Si Richter Ya lo tengo Registrado en el Bestiario Creo que si lo registré Hace unos Un par de días Pero no lo recuerdo Y con No se los puedo Asegurar Así que Te puedes apurar Faltan 10 segundos Eh Uh Me falta un minuto Para que lleves 6 horas De juego En esta cosa Ah mira Si justamente Aquí están las 6 horas Mira estoy viendo el reloj Y son justamente las 6 horas Ahí está Ya son las 6 horas De juego Bien hecho Finalmente un castodune Que me han mantenido entretenido Bien hecho Como el castodune Alter y otros juegos Pero Es que los juegos De Game Boy Advance Por más que sean Interesantes Intertenidos Creo que le falta Este ambiente No sé Yo siento que le falta Este tipo de ambiente Que me Me atrapa A mí Me mea Y me atrapa Y pues me gusta un montón Chicos Debería Volver a A bajar Hacia Las catacumbas Para ver Si ya está disponible Lo de Eh Ay no Pero intento Escuché sonidos Pero No sé si es de aquí A ver Voy a parar la grabación Y ahorita sigo Esto se va a poner feo No hay nada Como Literalmente Es viernes Santo El día de hoy Eh Todavía no he terminado El directo Pero no hay nada más bonito No hay nada más precioso Que venga una persona Que literalmente El día de ayer Se estuvo embriagando Al punto de perder el conocimiento Y vomitando Como un maldito desgraciado Vengan a tocar la puerta Que si los puedo ayudar Directamente Porque La persona casi casi Como que tiene Envenenamiento etílico No tengo ni idea Eh Que si los puedo ayudar No sé Consiguiendo una ambulancia O algo así Wex Tienes tu celular Marca tuyo Porque tengo que buscar La forma O sea Es un vecino chicos O sea A mi no me importa No conozco a los vecinos Y no me interesa Es el tipo Que hace unos directos Les comenté que estaba vomitando Pero me parece Irrisorio Que yo tenga que pagar Las consecuencias De buscarle ahorita Al príncipe Las cosas Porque es que Se les apagó la pila Carga tu celular Yo no tengo tiempo No por salvar la onda chicos Pero El tipo este Men Este Ahí tiene un celular Es que Saben que lo que me calienta Que me están mintiendo Y no sé por qué Porque traen un celular En la mano Y que está encendido Tú dime Tú dime Por qué un celular encendido No puedes marcar Al 911 Tú ¿Me entiendes? Yo la verdad Me niego A salir Y no quiero nada O sea Me niego completamente A que pase algo Y no Le dije No no puedo Ahorita Estoy ocupado No pero No puedo hacer nada Y me fui Me metí Cerré la puerta Porque no me voy a arriesgar No es por ser mala onda chicos Pero tantas cosas pueden pasar malas Simplemente por una mala decisión Y Y Aquí Dentro de lo que cabe O sea Con el corazón en la mano Yo el día de ayer No estuve O sea Básicamente Semana Santa Lo toman para Literalmente tomar Es Todo el día Estar ebrios No sé por la razón principal Además Estupidísimamente Se me hace estúpido En serio estar So toman vacaciones Y es básicamente estar Ebrios 24-7 No lo entiendo O sea Yo sé que Hay gente que Pasa penas O problemas Con un cierto tipo de problemas Alcoholismo Y todo lo que tú quieras Pero es desesperante Cuando te vienen a buscar Simplemente porque Es que tienen un problema grave Y no pueden solucionarlo En su momento O sea Tienen un celular en la mano Y no pueden marcar Ellos en la ambulancia ¿Por qué tengo que marcar yo? Es que estamos Estamos batallando con él Y somos dos Son dos chicas Y uno es un muchacho Son dos chicas Y un muchacho Y aparte el muchacho Que está casi casi Como que medio Capaz que se lo emparran A uno También es la otra ¿Me entienden? Me entienden la situación Y no tengo coche O sea Si yo tuviera coche Sería así como que Todavía te lo creo Que me estuvieras marcando Que me dijeras Oye no tengo coche Y un listo que me ayudes Todo eso Me la pienso Pero yo no tengo coche ¿Por qué me necesitas a mí? Es porque creo que Alrededor creo que no hay nadie Está calladísima La ciudad ahorita Y pero No voy a arriesgar No voy a arriesgar a mi pareja Abrir la puerta Cualquier cosa No lo sé Yo no me interesa Con todo el corazón En la mano Y con todo el respeto Que a veces Todos necesitamos ayuda En un momento Pero yo he necesitado ayuda En otros momentos Y nunca en mi vida He pedido ayuda aquí cerca Pido ayudas a panas O a familiares Y más que nada a panas Y vienen en tres segundos Y te auxilen Bueno familia también Si ocupas un favor Te vienen de auxilio Te hacen cualquier Venden Venden su alma Con tal de hacerte paro Pero ahorita Me sentí incómodo Para hacerles de los Fue una incomodidad Porque o sea chicos La ciudad está sola Ayer Bueno el día del directo Si escucha Yo escucha cuando estaba Vomitando a la persona Con una fuerza Bastante fuerte Escuchaba El típico El típico sonido Refugnante Y Pero si te deja incómodo Ay coño Es el mundo del adventure Pero bueno El tema Es que Yo me sentí incómodo Para serles sinceros Yo paso Yo paso completamente Este Esta situación Y se me hace muy raro Es que lo que me preguntaron exactamente Como que Se me hace muy raro Cosas raras Que pasan estos días ¿Está abierto? No, no Estamos abiertos Vamos a ver si está abierto Ok Está cerrado Si me pongo El Mermaid Statue Oigan Pero yo puedo pasar Déjame pasar Ok Esto todavía no lo puedo abrir Decir si vamos a tener que conseguir Otro objeto Porque traigo equipado El Silver Ring Y el Y el Goundlet Este es peor Este es mucho mejor Ya Miren 64 Comparado con Pero bajará mucho la defensa Vamos a darle Se acaba de buggear Se acaba de buggear Miren, miren, miren Se acaba de buggear Miren Se acaba de buggear La pantalla Se acaba de buggear ¿Ven? Acaba de hacer un overflow Acabo de hacer un overflow Y no sé ni como le hice Acabo de hacer un overflow Y no sé ni como le hice Acabo de hacer un overflow Y no sé ni como le hice No sé ni como le hice En serio Miren Magic Blocks Están incrementando Si cambiamos la Magic Road por otro objeto Creo que podemos incrementar cualquier objeto Que esté colocado justamente aquí No, nada más son Son numeradores exactos Como que se me hace raro A ver, vamos por las capas Que raro, eh Será un bug, yo creo que es un bug como tal Pero tengo la Dragon Scale Que es mejor que la que traí ahorita Salirme, vamos a salir del inventario Se me acaba de cambiar a la Dragon Scale Que es mejor que la armadura que traigo No, es peor, pero la defensa es mucho mayor El daño es casi Mucho mejor En casi todos los aspectos es mucho mejor la Dragon Scale ¿Cómo la conseguí? No tengo ni idea Creo que es un bug De como están acomodados los objetos Se me hace que es un bug acomodado a los objetos Yo creo que es por el tema de como están subiendo los stats Y con la Sun Stone A ver Sí Es la Sun Stone la que está generando este glitch Miren esto ¿Se dan cuenta? Ahí quedó Está perfectamente en todas las condiciones Podemos Incluso Hacer trampa Si tuviera Mira, por ejemplo Tengo una lórica Si la cambiamos por la Dragon Scale Ponemos ahí una Sun Stone Y va a empezar a hacer La modificación O creo que No, no se multiplica Sí, mira Por alguna razón Se están multiplicando Estas armaduras Específicamente Que yo desconozco La razón real De este glitch ¿Por qué siempre pasa? Para que vean Para al menos Están en direct Estoy mostrando esto en vivo Que no estoy loco A veces Que encuentro glitches De la nada Sin querer A ver Me voy a quitar El A ver Es que si es la Sun Stone La que está generando este glitch Miren Seal of Ring Todo perfecto Pero la Monster Es que la Monster Miren esto Es cuando entra en contacto La Monster Bueno, la Sun Stone Perdón Está generando Como un overflow En ciertos objetos Que desconozco exactamente Cuáles son Si cambiamos La Victory Armor Por la Dragon Scale No pasa nada Yo creo que es por configuración O por ubicación O como son objetos Que no están realmente Dentro del juego No sabe realmente Cómo valorizar un objeto Si cambiamos Por ejemplo No sé Las Holy Glazer Si las ponemos acá O el Holy Halo Acá abajo En objetos Nos vamos a lo mismo Aquí lo que está incrementando Son los Magic Roads Y los Layer Shield Por alguna razón Que desconozco Estaría interesante Que cambiaran los objetos Que ocupamos Multiplicar Es súper raro Es súper raro Al menos Al menos Lo están viendo Chicos No estoy loco Cuando les digo En peor Encontré un glitch nuevo Encontré un puto glitch nuevo Que parece que está generando Overflow Es problema con la Sunstone La Sunstone está generando Este problema Acabamos de conseguir Una armadura muy rara Que es la Dragon Scale Aunque mira No multiplica Las armaduras Como tal Esta armadura No sé cómo la conseguí La voy a usar Yo lo siento Aquí Yo sé que les dije Que no iba a ser glitches Pero Dios Dios está pidiendo Pero Dios está pidiendo A Cristo Jesús Acaba de aparecer en peor Jesús en peor Iba a decir Eh Qué puto A ver Espérame Espérame Eh Maldita Se va a tener que cortar Ahorita el video Aquí chicos Tantito Espérame un segundo No hice glitch y nada Es que me están pidiendo Unas cosas en el trabajo Espérame un segundo Esto ya no es divertido Es triste Bueno chicos Vuelvo otra vez Con tercer intento Grabando Es que les digo Ahoritando Súper Súper intentando hacer esto Eh Justamente ahorita Me marcaron por teléfono Y tuve que contestar Así que pues Acabo de encontrar un glitch Pero ni siquiera Puedo disfrutar el glitch Porque me están marcando Y justamente ahorita Otra vez Acaban de volver a tocarme La puerta No voy a abrir Lo siento Que se vayan a algún lado Ahorita hay muchas formas Eh Yo lo siento Ah Y otra cosa Lo peor de caso Es que ellos tienen Coche Lo peor de caso Es que ellos tienen Coche Yo me niego a salir Eh Bueno El tema Es que acabo de encontrar Un glitch En el juego Eh Perdón En ese corte También es que Estoy súper Concentradísimo Chicos Disculpenme Eh Pero bueno El glitch Básicamente funciona Con la sunstone Por alguna razón Yo creo que Ustedes lo pueden replicar También en sus En sus En sus propios Eh Videos Bueno En sus propias aventuras Pueden replicar Yo creo que este glitch Este video va a durar Un poquito más de lo normal Porque estoy viendo cositas Que acabo de descubrir Eh No se si sea por la ubicación Exactamente Pero Ya veremos como la regla El creador de Moke Va a salir yo creo Una versión 1.5 De este juego Porque parece que The sunstone Está generando Ese exploit Que está incrementando Unas armadoras Que no están Ni siquiera cargadas Como tal Y tal vez Se puedan vender Y yo voy a vender Yo lo siento Es Jesús Del videojuego Empeor Es un tramposo Chicos Yo no soy tramposo Están viendo Mi mano Tengo 77 Tengo 77 ¿Cómo se llama? Magic Roads Tengo 77 Magic Roads Tengo 194 Es que Está loquísimo Es que es una locura No sé por qué Desconozco la razón Exactamente Porque tendría que ver Exactamente el código Para ver por qué razón Está pasando esto Pero Me hace feliz Me hace feliz Porque siempre pasan Este tipo de tonterías Cuando estoy grabando Y eso me gusta Que no sea Completamente Random Me están volviendo No, no voy a contestar Ya voy a terminar De grabar Así que no pasa nada Pero Bueno Como les estoy diciendo Ahorita Se me hace muy raro El tema de El tema de ¿Cómo se llama? Que me están Que están Tocando la puerta Bueno, ya he tocado la puerta Pero ahorita están tocando la puerta Otra vez Maldita sea Quiero ver el set Y pues pasa esto Intento ver el celular Y pasa esto No me deja verlo Pero bueno Pero es súper Incómodo Es más que nada Incomodidad Incomodidad es la respuesta Que intento decirles a todos Porque Es raro Es muy raro La forma en que Le están pidiendo las cosas Porque Como que Ya saben La típica que pasa algo No encuentra solución Y es que son Son Bueno, es que ni siquiera No sé si sean Como que No sé Estudiantes O algo por el estilo La típica de La típica de que realmente Los chavos ¿Cómo se llama? Pues a veces Hacen locuras Cuando eres joven Pues no sé A veces te gusta salir Con tus amigos Enveagarte Lo que tú quieras Y Y pues el tema Es que El tema Es que la persona Pues A veces cometes locuras De jóvenes Y esperas que te lo solucione Un adulto Por así decirlo No es que yo me Bueno Yo pueda ser un adulto Perfectamente para ellos Pero Pero Porque pues Uno ya No sé Uno ya está Ya está viejo Chicos Uno ya está Bien Bien Rucaso Y bien muchos Y luego el peor ¿Cuántos años tienes? 96 años Pero bueno El tema es que Quieren que le solucionen Los problemas a una persona Y no se puede Chicos A ver Vamos para abajo A ver que pasa A ver Vamos a ir a la parte Del castillo Justamente Bueno No tenga Estoy súper distraído Estoy súper distraído Disculpenme Acabo de encontrar un glitch Del juego Acabo de encontrar un bug En el juego Que me beneficia Y no puedo disfrutarlo Porque estoy distraído Luego No puedo aprovechar Tampoco Me han marcado ahorita Por teléfono Me quieren marcar otra vez Ahorita Y estoy ocupado Y es que todo Porque hoy es día Viernes Santo Y no hay nadie Piensan que los Viernes Santo Toda la gente Le da por faltar Ese día Porque es obligatorio El descanso Si me tocan Los cojones Si me tocan Los cojones Al grado De ponerme encabronado Voy a faltar Yo también Yo también soy Yo también juego A las mismas cartas Porque yo me voy Encabronando Ahorita me encabronaron Dos veces Y vamos con la tercera A ver No puedo enter La lórica Ok Eh ¿Funcionará con otro objeto? Ya me dejó Con la duda Pensaba que podía utilizarlo Pero no A ver Veamos Si hay glitch Si me pongo A ver Es que miren La dragon arbor Que buena es La dragon scale Perdón Es buenísimo A ver Sunset Ahí vamos Mira Es que ese glitch Es que da glitch No sé por qué da ese glitch Pero esta vez no incrementan Las cosas Mira A menos que te metas Al menú Solamente el magic road Y el El air shield Por alguna razón Esos dos objetos Nada más Tengo dos magic roads Puedo tener Puede ser un overflow Creo que puede llegar a ser un overflow Yo creo que podría llegar a ser un overflow Bastante roto A ver Intentemos No Ya Es que quiero Quiero glitchar chicos Quiero glitchar Porque mi cuervo me lo pide Tenía tres lóricas ¿Por qué tenía tres lóricas? Acaba O las conseguí ahorita Es que es súper raro Quiero Quiero explotar este glitch Más que nada Porque lo acabo de descubrir Siempre que encuentro algo nuevo Papá Se le mueve la morralla Del ano Se le mueven las nalgas A ver Voy a poner otra vez La Sunset A ver Eh Victory Dragon Armor Miren Ya encontré el glitch Es que yo encontré un glitch Ya encontré un glitch chicos Ya encontré un glitch Miren esto Es que miren esto A ver Es Tiene que ser Con justamente Es que miren Me están dando lóricas gratis Es que aquí Hay un glitch Que literalmente Me están dando lóricas gratis Es que no sé A ver Cómo lo exploto Es que este video Va a durar Va a durar bastante Acabo de encontrar Un glitch en el juego Que puede explotar Yo lo siento Soy un puto cerdo Lo sé Papá Ya saben que tiene un problema Con los glitches Es glitchman Soy el putísimo glitchman Eh A ver Tiene que haber Una razón Una explicación lógica Bueno Es una explicación lógica Pero voy a explotarlo Espéreme 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 Aquí está Ya encontré el glitch ¿Ves este? No Ya vi Miren Así funciona el glitch Ya vi Miren Les voy a enseñarles Como si funcione ese glitch Miren Voy a enseñarles Te tienes que poner la sunstone Te pones la sunstone Ya que entre este cuadro raro Eh Te vas a poner Eh Te vas a poner la victory armor Vas a Perdón Vas a exultar el glitch Ahí poniéndote la sunstone Y luego vas a exultar Este Te vas a poner una victory armor Puedes vender incluso la lórica Que traes ahorita A ver si la puedo vender Justamente ahorita No me deja A ver Tiene que haber una lógica Una lógica real Pongo esta Cambio esta A ver Estoy buscando El punto exacto A ver Voy a quitar estos objetos A ver Creo que tengo El concepto Me pongo La sunstone Voy arriba Me cambio A la victory armor Me da una spike breaker Porque tendrías que pagar La spike breaker Te pongo la magic mail Otra armadura La que sea Ok Tiene que ser Exactamente Es que creo que Tiene que ver Con el tema De las De las De las ventas Debe haber una forma De explotarlo Por seguimiento No se Como explotarlo Por ejemplo Miren Ahí apareció Otra lórica Ven A ver Miren Ahí va Puedes hacer esto Justamente Te metes Al menú Vendes Sales Entras Vendes Te pones Otra armadura Te pones la victory armor O quitas Una armadura A ver Te quitas la armadura A ver Pongo otra armadura Me pongo la victory armor No A ver Me voy a quitar la armadura Me meto Estoy viendo Estoy viendo Es que hay una forma De explotar Este glitch Que estoy buscando Es que Debe ser Prueba y error Hasta que se desbloquee Algo Que no es un punto Me gustaría Que fueran Las ash crawls En serio Pero es super extraño Es que Quiero explotarlo Este glitch Debe ser explotado Por mi Tenemos otra lórica Otra lórica Creo que es Al momento De cambiar La La sunstone Que aparece La lórica A ver Si cambiamos De ubicación Las armaduras Que puede pasar Descubramos En peor Este video va a ahorrar más Chicos Yo lo siento Pero es que Hoy Acabamos de descubrir Un glitch nuevo Y papá No puede No puede dejar De estar feliz Haciendo trampa En peor Que no es trampa Es habilidad Se llama estrategia Viejo choto A ver Quitamos la sunstone No quitamos esta armadura Ponemos una Ladrón scale La magic mail La tenia hasta abajo Creo Ahora no Ahora si Escudo Capa Intentemos otra vez Es que Debe ser Alguna combinación De objetos Específicamente Que asqueroso soy En serio Lo se Lo se que soy un asqueroso Pero Es mi culpa No Yo no creé Este mod Ahí está La lórica Ven A ver Menú Entramos Sunstone Me voy a poner Una armadura X A ver Me voy a quitar La armadura O me pongo La lórica A ver Si es con la lórica Puesta Puede ser Que también Sea con la lórica Puesta Voy a cambiar Voy a cambiar Este por el Gamblet Este lo voy a poner Acá Y lórica Es que hay una razón Real Por qué está pasando Eso Se acaba de dejar Arriba Maldita sea Acabo de encontrar Un glitch Pero no sé Cómo explotarlo No sé cómo explotarlo La golden clock La podemos vender Pero eso no va a pasar A ver Es que sale Sale justamente Cuando como que Se dumpea El objeto Que está ahí Miren Se dumpea Justamente cuando Pongo esto Y voy por otra cosa Debe ser exactamente No traerla La espada En el momento Quitarte la sunstone Y ponerla justamente Otra vez Para poder ejecutar Este glitch Tengo que hacer prueba De error Hasta que salga Chicos Ustedes pueden hacer Prueba de error Hasta que salga también Miren Acaba apareció Otra vez la lórica Ven Y puede estar al rato Yo creo que así Yo creo que estar moviendo Exactamente los objetos Hasta que realmente Te dé la cantidad Apropiada Debe haber otros objetos Que se ven multiplicar Pero no los tenemos Todavía en el juego Y ese es el tema Como los tenemos en el juego Todavía no se pueden multiplicar Como tal Así que no tengo ni idea Cómo funcione En el momento Es que bueno Ahí está Más o menos Tenemos un concepto De lo que viene siendo Este glitch Bueno Lo voy a investigar Y en el siguiente video Lo exploto Al máximo Simplemente ahorita Acabamos de demostrar Que existe un glitch Dentro del juego Que no ha sido reparado Que dudo que lo reparen pronto Porque es un poquito Raro De cojones Pero al menos Descubrimos Algo interesante Dentro del juego Para que vean Para que vean que papá No es mi culpa Yo es en serio Yo lo digo con el corazón En la mano chicos A veces No es mi culpa Encontrar glitches Yo encuentro los glitches Y ellos aparecen ante mi Soy una persona Que juega videojuegos Que le gustan los videojuegos Pero siempre termina Explotando los juegos Ha encontrado Overflows Y otras tonterías Pasa con el caizo Pasa con este Pasa con papá Pasa con todo el juego Bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Ya sabes Si te gustó el video Apoyarme con un rico Y subiendo un like Suscríbete a mi canal Si es inscrito Dale click a la campana Para que tengas notificaciones Cuando no hay créditos Sígueme en la plataforma Morada Si estamos directos todos los días Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los indirectos Y si nada más Les hablan peor Que tengan 60 días Y no den 6 directos Bueno Voy a probar Prueba y error el glitch Para ver como funciona Y capaz que en el siguiente video Se los explico Ya que lo entienda Más o menos Capaz que me llevo A la partida De la consola A mi trabajo Más al rato Y hago esa cosa No sé Ya veremos Muchas gracias A los amigos del canal Que son los siguientes Espero que se la pasen bien Hasta pronto Que son los siguientes ¡Suscríbete al canal!